Muy buenas noches, Verónica Tuzén, José Ramón San Cristóbal, por Dios, ¿saben por qué el perro es el mejor amigo del hombre? Ah, pues porque es fiel, no, porque te mueve la cola, digo, a su dueño, no, no, bueno, porque se alcanza, sí, pero además de que se alcanza también por esto. ¿Qué? ¿Qué? Muy bien, señorita, oiga, damita, ¿dónde anda usted dejando la taga? El perro es sin capa, me cae bien este perro, además ve, lo está destrozando. Pero ¿dónde dejó la tanga la señora? No va a haber manera de que se vuelva a poner eso, le está haciendo pedazos el perro y mira, no deja que lo agarre, se va, ¡corre perro! ¡No lo devuelves nunca! Oye, me encantó su perrito, ¿eh? Está peludito y bonito y juguetón, muy bien, quien sea que sea el dueño. Oiga, ¿le pueden poner otra vez el video al señor Estaca porque no vio bien el perro? Ah, es que me distrajeron los cocotes, sí, sí, los cocos y las tortas que se ven que preparan en el puesto de allá hasta atrás, que no se alcanza a ver. Oye, pero esa playa está muy sucia. Sí, lo que pasa es que es una playa con algas, algas blancas, algas tersas. Con algas tersas, de esas ricas, así redonditas. Sí, sí, de las... Sargazo, le dicen. Sargazo. Y de hecho, esa playa es una reserva ecológica. No me digas. Sí, es la reserva del pez-on. El pez-on es un pez japonés que cuando hace mucho frío se le para tantitito la naricita y dan ganas de hacerle así. Uy, qué pez-oncito, muy bonito. Digo, ¿qué pez-on? ¿Ya acabaste? Ya. Oigan, ¿y el dueño del perro por qué no hacía nada? Claro que sí. ¿Qué hacía? Estaba haciéndole el favor a la humanidad de documentar eso en su teléfono. Muy bien. ¡Bravo perro, bravo dueño! Es verdad. Pero bueno, ¿en qué importa? Hemos descubierto una gran incógnita. Es verdad. Que había preocupado investigadores de todo el mundo. Al fin conoceremos por qué los papás que se salen por cigarros y nunca regresan, hacen lo que hacen. Y es por hijos como este. Pues mi mamá me dijo que le echa jabón a la lavadora. No sé para qué el cigarros... ¡Estúpido! Pues ahí lo estoy echando. Váyase preparando, señora. Su hijo va a vivir con usted hasta que pueda valerse por sí mismo. O sea, nunca. Ahí va a estar siempre. Está bueno. Este video está bueno para una campaña publicitaria llamado Hubiera Usado Conducto. Exacto. Bueno, después le dijeron, hijo, haz la cama. Y fue por clavos, por tablas y un martillo e hizo una estilo Luis XV. O sea, para algunas cosas sí es bueno el muchacho. Sí, es verdad. Depende del humor del que esté. Y luego su mamá le dijo que le dejaba dinero para la comida y se comió los billetes. Sí, se los comió hecho rollito. Pero bueno, el otro día se vistió de smoking para la graduación de sus lentes. O sea, es muy mamuco el escuinkle. Y hubieras visto la porquería que hizo cuando lo mandaron a almidonar las sábanas. Bueno, hablemos ahora del presidente de los Estados Unidos, que algunos groseramente conocen como el cheto gigante. Sí, y que además dicen que es famoso por ser racista, misógino, misógino y no sé qué tantas otras cosas más ignorantes. De las cosas horribles, dicen él. Y todo esto, pues, ¿por qué no es caballeroso con su esposa y no la pela? ¿Quieren ver? Miren. Bueno, aquí tenemos al presidente Donald Trump. Sucedió esto en la visita de Estado del presidente de la República Checa. Ahí está la primera dama de Checoslovaquia y su esposa Melania. Ellos dos se voltean. Sí, y las dejan. Ahí. Ahí se rascan solas, muchachas. Bueno, pues, vámonos. Vamos a ver alguna cosa en la piscina opal. La caballerosidad no es lo de ellos. Pero que sea un poco grosero Donald Trump no sorprende a nadie. No. O sea, es como decir, vi a Luis Miguel borracho saliéndose de su propio concierto. O sea, ¿eso a quién le impresiona? ¿A quién le extraña? Yo no sé. Yo creo que Trump no olvida a Melania. Más bien, ella se quede atrás para que no la toque. Exacto. Ahora, Verónica, si tú fueras Melania, o sea, si tú fueras la primera dama y estuvieras casada con Donald Trump, ¿qué le harías a Donald? Yo le haría el fuchi. Ay, fuchi. Porque todas las mujeres le hacen el fuchi. Pero bueno, la siguiente nota tiene contenido erótico. Ah, sí, me regreso. Incluye sensuales tandas y cuerpos casi desnudos. Uf, abra por favor bien sus ojos y sobre todo su mente. Y también sus valores, mire. Mirá, tiene una tanga, mi mamá. Dice, el hombre que usted ve ahí, viste de esta manera, porque está protestando por un grupo de travestis que él dice ofrecen servicios sexuales en la zona que está cerca de su casa. La autoridad no hace nada y por eso él le reclama a la policía. Pues sí. También son cómplices el jefe de policía. Ok. También es cómplice el jefe de policía. Ah, quizás sí. Ándale. ¿Sabes qué? Cerca de mi casa no se ponen travestis a ofrecer favores sexuales, pero se me hace que yo quiero vestirme así en las mañanas y salir. También son cómplices con mi portafolio y mi tanguita. ¿Sabes qué bonito? Bueno, avísanos si te mandamos cámaras de que importa. Ahora, está muy mal lo que hizo este señor. Sin duda. No se puso bloqueador. Se le va a quedar marcada esa tanga. La verdad es que es muy feo, muy asqueroso. Y además, ese portafolio, Reina, no combina. O sea, tendrías que haber usado una bolsa de playa roja que te fuera bien con tu tanguita. O sea, muy mal. Jamás va uno a manifestarse así. O sea, a loxo, sí. A dejar a tus hijos a la escuela, sí. Sí. Pero una manifestación, por favor, señores. Ahora, el señor tiene razón. La mejor manera de exigir respeto es faltándole al respeto a los demás enseñando tus blancas y arrugadas nalgas en la calle. Eso es la manera de exigirlo. Se dice que Olga Sánchez Cordero, al ver a este señor, dijo, estos jóvenes ya no tienen moral alguna. Y tiene razón. Pero bueno, los amigos de lo ajeno, los ladrones, nunca descansan. Y algunos tienen técnicas infalibles para realizar sus fechorías. Y otros, como este penitente, pues no tanto. Mire. Este señor entró a un banco y no se robó el dinero, se robó el cajero entero. Y para escapar a plena luz de día, escoge el transporte público. Porque ¿quién carajos lo va a buscar en un camión con un cajero que acaba de robarse del banco? Nada más hizo graciosa huida. Exactamente. Ahora, el chofer del camión no quiere nada, ¿no? Y aquí no le hizo la parada. Pues no, ¿dónde va a sentar el cajero? No, y luego con esos nervios de que te va a llevar la policía, ¿cuál parada? Este es terrible. La prisa, la prisa. Lo que pasa es que a veces el cajero no te da cambio y no tienes con qué pagar el camión. Por eso no se lo llevaron. Ajá. No, hombre, espérense, ni les cuento el día que se robó un sanny rent. Traía un maestro de obras dentro. ¿Adentro? Bueno, ahí la cosa es no voltearlo nada más. Sí, porque se vuelve un cadavero. Sí, es una cosa espantosa. Pero bueno, es que donde vive, él no existían cajeros y nunca había visto uno. ¿Dónde vive? De Tlaxcala. Y lo que dijo es, me voy a llevar este huevo extraterrestre que escupe dinero para que me haga rico, rico. No, 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 perdón que te lo digan no. En realidad, lo que pasa es que llevaba esto a una casa hogar. ¿Ah, sí? La de él, que es su casa y es su hogar. Ah, qué bien. Y ahora llegó el momento. ¡Ah! ¡Ah! Pulpamos Rentería y su reportaje especial. Adelante. ¿Qué es tener un bar? Era anteriormente, pero ahora son nuestros nuevos estudios de Watch Revolution. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Nosotros somos expertos en depilación. ¿Y el para hombre? Sí, también hay para hombre. ¿Duele? No duele nada. ¡Ah! Tienes que probar la experiencia de Watch Revolution. ¡Ah! ¡Venga! Vamos a empezar porque aquí hay tres técnicas de un nivel extraordinario para la depilación. En caso de que traigan un vello enterrado y así, nosotros les damos el tratamiento adecuado y les damos los tips para que esto no ocurra. Un vello enterrado. ¿Y si traen un feo enterrado? No. Nuestras ceras, la verdad, son de lo mejor que puedas encontrar y son las únicas, especialmente para pieles muy delicadas. Esta es depilación, digamos, de France. Así es. Ok. ¿Y por ejemplo, hay depilación de Chile? Eh, no. No, digo, del país. No, 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 ya, o sea. Somos especialistas en depilación íntima, tanto de hombre como de mujer. ¡Oh, oh, oh! Ay, ya está, descalofríos. Que ahorita ya en México muchos hombres están animando a hacer este proceso. ¿Qué, qué, íntimo? Así es. Esta es nuestra máquina de luz pulsada. Esto es para un tratamiento definitivo del vello, para eliminarlo a un 80, 85%. ¿A cuál crees que le funcionaría mejor este aparato? El estaca estaría muy bien, se veía muy bien, pero como que sí le falta mantenimiento, ¿no? Ahí te hablan, steak. Muy bien. Eso. ¿Ya? Ya. ¿Ya has sido listo? Así es, eso es todo. Hombre, gracias. Amigos, ¿de qué importa? Ya saben que para ser bello no se necesita sentir dolor. Vengan a Wax Revolution y vivan esta gran experiencia. Les informó para qué importa México y el mundo. Llegó a Rentería. Síguele, Choyito. ¿Sabes qué? La verdad, me hubiera gustado más que le depilaran, no sé, el logotipo de la América en la barriga con los pulseros. O ya las ingles para probar qué tan hombre es. Un brasileño, Sofía. Tú no estás enojado porque te dijeron que te hace falta mantenimiento. Sí, sí me hace falta. Lo que pasa es que el manscaping hacia el sur ya es como que... Él es un hombre, él es más bien como de gusto. Sí, efectivamente. Yo dejo que el pelo huele libre. Sí, eso sí. Sí, de hecho traigo como pantalones de... es muy bonito. ¿De qué? De esos, de pelo de mono. Pelo de mono. ¿Qué los tienes, Sofía? A ver, les voy a contar. Vengan un segundito, por favor. Pero antes les quiero preguntar. ¿Les gusta hacer ejercicio? Mucho. ¿Te gustan los antros? ¿Qué? Los antros. Los antros. No, hijita, ya no estoy en edad. Bueno. ¿Y qué dirían si les digo que pueden hacer ejercicio pero sentir que están en un antro? ¿Se puede hacer ejercicio bebiendo? ¡Perfecto! Sí, puede, pero por lo pronto yo me fui a hacer esto y vamos a verlo. A ver. ¿Qué onda amigos de qué importa? Es hora de ponernos a sudar, así que vamos a entrar a esta clase de business. ¿Cómo funciona una clase de business? Es cardio y ejercicios funcionales. ¿Cómo divides la clase? Generalmente vas a estar la mitad de la clase haciendo arriba de las corredoras y la otra mitad en piso. La mezcla de los mejores DJs aquí de México, música con ejercicio funcional, todo enfocado con las corredoras. Siempre van a ser cuatro rounds de once minutos o seis rounds de siete minutos. Son entrenamientos, la verdad, rápidos pero muy efectivos. Claro que no paras, no te da tiempo de descansar, pregúntamelo a mí. Y luego tienes este güey gritándote en portuñol atrás. Entrenar en fitness es como estar en el antro. Sin alcohol, no hay tequila, no hay nada, te ponen a sudar al contrario. ¿Qué efecto tiene esto, digamos, en el cerebro de las personas que te anima a seguir adelante con el ejercicio? La verdad, la gente entra en un trance, ¿no? La música, la luz, hace que la gente... Es comprobado que la música es un doping natural, entonces hace que la gente se rinda más. Qué rico se siente cuando sales. ¿Cuál es tu parte preferida de venir a estas clases? La verdad es que mi parte favorita es que me desconecto. Es como mi parte en que dejo mi celular, nunca reviso nada, ni lo meto, ni nada, me desconecto. Quema cerca de mil calorías. La verdad, las corredoras son las corredoras top del mercado. Son hechas por fisioterapeutas. La tracción viene de la parte lateral y eso hace que no haya ningún impacto. Por eso podemos dar sprints de 20 kilómetros por hora, o eso ha sido uno de 18. Felicidades, eso es... ¡Es una show! Pues Eduardo está acá, ojalá ya hayan aprendido de lo que se necesita para hacer a una chica sudar. Nos vemos en la próxima chiquisección. Muy bien, Sofía. Las escurridoras, dijo... Las escurridoras, ¿no lo viste? Eso escuchaste, porque el que hambre tiene... En escurridoras piensa. Efectivamente, gracias, Sofía Rivera Torres. Y ahora, ustedes no se vayan, porque aquí en qué importa les tenemos un final feliz, delicioso. Les tenemos opciones de lo que va a pasar aquí. E... Hermosillo. P... La es... Dos... Santos. No se vayan, esto es que importa. Fíjate que para ser jugador de fútbol tienes que ser muy ágil, muy hábil, ¿no? Pero hay gente que le cuesta mucho trabajo saltar la verja. La verja. ¡Ay, qué sacramentado! Pensé escuchar otra cosa. ¿Cómo salta la verja este muchacho? ¡Ay! Ahí está, sale el balón, tiene que saltar la verja o reja, ¿y qué pasa? Se tropieza ahí. ¡Qué verjazo, ¿no? ¡Qué verjazo! Se cae, pero no contento con ese, se da otro. Sí, ya de plan, ya quédate tirado, Manu. Ya no tiene su técnica, ¿no? ¿Qué haces? Digo, por lo menos no le levantaron las pelotas. Bueno, creo que sí, después en el vestidor es muy feo. Todo mal.